Pues nada chavales, aquí estamos ya con la última pantallita del diario de sueños de Luffy referente a las primeras tres islas A ver... Mira, aquí hay mucha gente Tenemos que derrotar a Robin, pobrecita Con lo bien que me cae Y tenemos a Tashiri como compañera También tenemos a Kaku Pues venga, vamos a poner a Kaku que me gusta más Y es más fácil de pronunciar Muy bien, madre mía Y encima ya está con la Zohan puesta Ostras, Robin Está haciendo chunga, ¿eh? ¿Dónde está saliendo, Robin? ¿Pero qué es eso? Me está dando de bofetadas por todos lados Venga, pues se acabó ¡Hala! Venga Por favor Y otro cañonazo para Robin Venga, mira, aquí hay un capitán pirato también Venga Vamos a activar El poder con Kaku Pa, pa, pa A ver qué hace Vamos a matarla con La patada tempestad más fuerte Como mola la jirafita Pues ya está Robin Destrozada Vamos a cambiar así Pues vamos a ver A ver Me ponen que me tengo que cargar a esos Bueno Vamos, 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 vamos Y te pillo Venga, hay un cañonazo Adiós Adiós Bueno, misión completada Qué gusto Ostras, pues moda, ¿eh? La teniente de la marina Venga, vamos a ver qué hay por aquí Aterrotar Capitan Pirata Estamos yendo con un poquito de prisa Para saber Qué pasa ahora Pum Hola Ya ha venido Ace Pero Ace no le quiero matar el primero Porque se acabará la pantalla Me imagino Verás, derrotaréis Mejor vamos a cargarnos Todo lo demás antes Vamos a pegar aquí otro cañonazo Ahí, os he pillado Muy bien Territo de capturado Venga, nos vamos por aquí A ver Capitan Pirata Muy bien Solo tiene 200 294 Claro, o sea, esto está siendo un poco A ver Vamos a dejar a Ace Bueno Vamos directamente a por él A ver qué pasa Ostras, cómo mola Los ataques de fuego Aquí sí que nos tenemos que Que poner serios Con los tres Toma Es que es un tipología Así que va a ser muy complicado Pero bueno Está cayendo rápido ¿Qué pasa? Ostras Madre mía Cómo pegáis Ahí estamos Perfecto Vamos Retirada Pues para lo que quede Me los cargamos Muy bien Vamos Perfecto A ver Derrota a Ace Ya está Misión completada Hasta que se podemos matar Que también tenemos calificación B Esto es un poco Malo Tranquilos Que vuelven un rato Hermano mayor Contra hermano pequeño Estamos intentando Conquistar todo rapidito Vámonos Uh, qué pocos Aquí Así ya Subida al 2 Muy bien Derrota a Zorro También Madre mía Pero esto que es Todos mis compañeritos Ah, que todavía no he conseguido la base A ver Territory capturado Nami también Ahora sí A ver quién viene por ahí Capitán tirata En peligro Venga Por fuera Vamos a volver Así que empieza a pelear Con Zorro Madre mía Esto es un sinfín de cosas Vamos a pegarle a Zorro Muy bien Nunca voy a luchar contra él Venga, vamos Ya está Perfecto Maneras conseguidas Vamos a derrotar a Nami Antes de que Grabbuy le pone Vamos a ver A ver Nami, 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 Nami Aquí va a estar Venga Vamos Zorro Listo Se pone ya poder Pero yo también Ya tenemos calificación Esto va subiendo un poquito Misión completada Pero no A Nami No me fastidies No me han saltado rayos Con todo el campo de batalla Ya estamos Con Nami Será Perrilla Vamos a destrozarla Con nuestro ataque Y adiós Con el corazón Bomba Muy bien Cuidada Cogemos todo Venga Vamos a meterles a esto Es un puñadozo también Porque nos apetece Listo Perfecto Muy bien Misión completada Pero tenemos solo rango A Vamos a pegar otro puñadozo Por aquí A ver Si subimos un poco el rango Bueno Todavía Todavía falta luchar otra vez Contra Ice Me imagino Ostras Kizaru Pues a por ellos Vamos a por ellos No podemos dejar Que llegan hasta las ruinas De la casa de Frankie Venga Vamos 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 ¿Qué es esto? ¿Por esto? Venga Que ya llegamos Joder Pues sí que estamos Tardando Bueno Aquí estamos Uh Están todos aquí metiditos Que bien Están peleando entre ellos Vamos a pegar Vale El líder está aquí Pero eso que es Un gigante Ostras Venga Vamos a activar ya Creo que sí que nos va a dar puntitos Toma Venga Kizaru Esa luz tuya No, mira No hace nada Vamos Que la marina Me encanta matarle Por eso que lo he conseguido Vale Joder Qué rápido eres Venga Ostras Eh Ahí estamos A punto de agotarlo Pero lo hemos conseguido Vamos Toma ya Creo que lo hemos Destrozado Sí señor Muy bien Muy bien ¿Y ya qué falta? Bueno Yo no creo que no falta nada Ah bueno Tiene que venir Ahí otra vez Madre mía Bueno A ver Vamos a derrotar Dicharu Ahí se está Ahí Venga Este viene por mí Directamente Y pego Cañonazo Perfecto Creo que Puedo a ver Ese de ahí Muy bien Kaku Venga Otro cañonazo Retirada De eso Joder Madre mía Venga Ya tenemos Rango ese Perfecto Y esto está Conseguido Venga Vamos a por Ace En peligro Morgan Morgan Me da exactamente Igual Venga Vamos a Por Ace Aquí Un cañonazo Nunca está De más Perfecto Ella casi está Venga Otro cañonazo Ah no No podía Madre mía Aquí sí Cañonazo Perfecto Y activamos El ataque Kizuma Venga Venga Ace Se pone Tontito Ahí Ahí A quitarle A saco Madre mía Como Mola Ace Venga 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 Ya está Ya está Ya se ha vuelto Activar Su poder Y hacemos Un ataque especial Kizuma Adiós Ah Que todavía está Venga Ahí estamos Territorio conquistado Y Lucy ha derrotado Ace Pues ya está Lo hemos conseguido Las tres primeras islas Derrotadas Está muy guay Muy guay Y las tres con S De calificación Perfecto Y así vamos subiendo Mira tenemos el poste de habilidades Tenemos un montón de cosas nuevas Bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo chicos Gracias